Casi estamos saliendo Por favor, no pierdas el avión Mi amor, ¿puedo guardar la bocina Bose para Pablito en tu maleta? Sí, amor Lo bueno de Armas es llevarla a tu familia a regalos de Verizon Tenemos todo ¿Y la tablet y el smartphone para mi tía? Sí, claro Y este es my watch, ok ¿Lo no tan bueno? ¿Qué? ¿Se nos quedó un regalo? No, sí llegaron todos Descubrir lo que no llegó ¿Cenamos? No, sí llegaron todos